Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, mi nombre es Diana Cardona y el día de hoy vamos a traer el unboxing de esta hornofreidora de la marca Caloric, esta hornofreidora, este es el modelo Max y esta marca es alemana la verdad he estado viendo y se ve que es muy buena y la vamos a poner a prueba, vamos a hacer un pequeño unboxing de todo lo que trae y vamos a ver que tal funciona, como pueden ver esta hornofreidora pues no solamente hace esas dos funciones sino que es horno, freidora de aire, asador, rostizador, tostador, rosticero, deshidratador, también pues recalienta la comida parrilla y horno para pizzas, pues la verdad vamos a abrirla y vamos a ver que tal esta freidora de aire que también pues viene siendo un horno pues es de las mejores que hay en el mercado en competición, esta marca pues viene siendo muy buena, como pueden ver es de capacidad de 24.6 litros y tiene una potencia de 1700 watts y pues esto ofrece que vas a cocinar pues con menos grasa, más saludable y esta freidora de aire ofrece que tus alimentos estén en menor tiempo a las de la competencia como pueden ver son 10 electrodomésticos en uno, las puertas se abre estilo francés la verdad estoy muy ansiosa por abrirla y ponerla a prueba, vamos a abrirla y bueno amigos ya vamos a sacarla, lo primero que tiene aquí pues es este que es el manual que lo vamos a tener que estar leyendo, la verdad que estoy súper emocionada porque literal desde hace muchísimo tiempo pues yo quería una freidora de aire y ahora no solo tengo una freidora de aire sino que también es horno, bueno amigos ya me ayudaron a sacarla porque yo con mi estatura no podía sacarla y vamos a ver qué es lo que contiene, para empezar pues contiene miren esta bandejita que es la que creo que para que no caiga ahí lo que pongas del aceite o las migajas, pues contiene esta bandejita, aquí tiene otra bandejita, ahorita la vamos a sacar de aquí, aparte de lo que es el manual también te viene con un libro de recetas amigos, miren, para que pues hagamos alguna de estas recetitas que nos puedan servir la horno freidora y vamos a seguir descubriendo qué tal está también aparte de esto, por aquí tenía este que es como otro accesorio, este es otro de los accesorios que contiene, este es para poner el pollo y rostizarlo o asarlo y vamos a abrirla por dentro, la verdad cuando uno adquiere estos electrodomésticos pues rápidamente pues se puede ver la calidad de las cosas, este tipo de artículos puede ser muy funcional, aparte de que pues comes más saludable, sin las grasas y miren como abre y aquí adentro tiene los demás accesorios, estos son los 7 accesorios, estos son los 7 accesorios que incluye esta horno freidora de aire, como pueden ver tiene esta que es para las migas, esta pues es una charolita para hornear y trae varios repuestos, estos como para que no te quemes y para el pollo y esta es para freír, pues no sé si quieren las papitas o algo aquí, tiene para varios alimentos, como pueden ver pues aquí tiene la pantalla LED donde viene predeterminado algunos alimentos que ya vienen incluidos, pues como pueden ver sirve para hornear, asar, pastelería, pizza, sellar, rostizar y tostar, hay para freír y también está la opción que es al horno, entonces viene de una manera muy sencilla, muy buena, vamos a ver que tan fácil es utilizarla y entenderle, también tiene esta perillita, para cambiar pues de todos estos, seleccionar cual es lo que tú vas a utilizar, aquí trae unas pequeñas pues instrucciones de donde debes de colocar cada accesorio por si quieres freír con aire, freír con aire rápido, asar, parrilla y filete, deshidratar, bandeja para hornear, entonces eso facilita mucho más su uso, estas son advertencias de que las puertas pues si se llegan a calentar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, este botón significa para encender la luz de adentro y veas si ya está en su cocción cada alimento, y ahora sí vamos a ponerlo a prueba, por dentro también amigos como pueden ver tiene aquí las resistencias, de este lado tiene dos resistencias y por la parte de arriba tiene otra, para que pues la cocción sea más uniforme y más rápida, en estos ganchitos pues se pone lo que es para el rosticero y la verdad tiene muy buen espacio, así que al parecer si va a caber como dice aquí un pollo entero, pero el día de hoy no vamos a hacer un pollo entero amigos, vamos a poner la prueba con algunos alimentos, pues como pueden ver ya tenemos aquí estos cuatro alimentos para poner a prueba la hornofreidora calóric, como pueden ver tenemos aquí unas papas, todo está condimentado pues con su ajito, con pimienta y ajo en polvo con sal, este es un bistec de res, también tenemos pollo y pescado, esto pues lo vamos a hornear, esto lo vamos a freír con la freidora de aire y este vamos a utilizar la función de asar y vamos a ver qué tal queda amigos, vamos a iniciar con las papas, las papas dice el instructivo que lo pongamos en la charola, vamos a dispersarlas bien para que tengan una cocción uniforme y lo vamos a poner en esta, ya aquí metimos las papas en la bandejita como decía el instructivo y ahorita lo vamos a poner en la freidora del aire y con la perillita vamos a ir escogiendo, viendo qué es lo que predeterminado tiene, que son las papas, dice que son 15 minutos a 230 grados, pero si nos guiamos aquí en la guía básica de cocción, pues como pueden ver son de 30 a 35 minutos y vamos a hacerlo a 30 minutos y de ahí vamos a checar si ya están bien cocidas, para cambiarle los minutos se le presiona la perillita y ahí van cambiando los minutos, vamos a ponerlo a 30 minutos, ahí, para cambiarle la temperatura se le presiona dos veces hasta que parpadee y le cambiamos la temperatura a 205 grados y se le da pues ya, como pueden ver ya le dimos iniciar, ya pusimos las papas aquí a freír y vamos a esperar el tiempo que aquí va disminuyendo, vamos a esperar esos 29 minutos y a ver qué tal queda. Ya casi nos pasamos del tiempo, vamos a sacarla, le tuvimos que sacar a los 10 minutos porque ya se estaban poniendo bien doraditas, yo creo que es porque la cantidad era muy poca, así que es el tiempo conforme a la cantidad que ustedes hagan y también tiene mucho que ver que lo pusimos en el nivel de hasta arriba y eso hace que la cocción sea un poco más rápida, así que apenas le vamos aprendiendo, pero así quedaron con 10 minutos. Ya así fue como quedaron nuestras papas, si se ven así es porque las hice con cascarita y les puse los condimentos de ajo y sal. Ahora vamos a meter el pollo, como pueden ver es un muslo y una pierna que ya están previamente condimentados y vamos a ver en cuánto tiempo aparece, vamos a ver primero cómo aparece por determinado y si sí es la cocción. Le ponemos freidora con aire y vamos ahí en donde dice pollo y lo vamos a hacer con esto predeterminado, pero lo vamos a ir checando constantemente para ver si se cose en estos minutos correctos porque recuerden que lo nuestro es muy poca cantidad. Cuando vaya a la mitad del tiempo vamos a abrirla para voltear nuestras piezas y vamos a ver si sí tiene el cocimiento. Lo dejamos 25 minutos y miren cómo se ven. Vamos a sacar esto. Y ahorita vamos a ver si sí estuvo bien dejarlo 25 minutos. Como pueden ver sí se ve bien fritito, pero vamos a ver por dentro. Y vamos a ver amigos si sí se coció por dentro. Y sí amigos, miren, sí está bien cocido por dentro. Vamos a probarlo. Se ve jugosito, ¿eh? Ahora vamos con el pescado. La siguiente prueba, estos filetitos de pescado a ver qué tal quedan aquí en la hornofreidora. Y vamos ahora a probar cómo quedan estos filetes de pescado. Y vamos a ponerle, bueno ya le pusimos aquí en freidora de aire y vamos a buscar hasta acá donde dice pescado, que es el ajuste predeterminado, que son 10 minutos a 190 grados amigos. Y le damos iniciar. Así fue cómo quedó el pescadito. Vamos a ponerlo en el plato y vamos a probarlo. Pues le pusimos el tiempo predeterminado, que eran 10 minutos a 190 grados. Y vamos a ver si sí se coció. Miren cómo se ve, sí está cocidito. Y vamos a probarlo. Está muy bueno, la verdad. Este lo vamos a asar. Vamos a ver esta función. Y este va en esta parrillita. Y bueno amigos, como pueden ver, ya metimos nuestro filetito de carne de res para asar. Y vamos ahorita a ponerle en la selección asar. Le ponemos aquí donde dice horno y donde dice asar. Son 15 minutos a 230 grados y le damos iniciar. Con el último fracasamos. Esto parece como un cartón, como un chicharrón, la verdad. Se medio quemó, se súper tostó. Así que este ni lo pruebo. Este definitivamente era con menos tiempo. Pues apenas estoy aprendiendo amigos. Hay que tener mucho cuidado con esto. En darle las vueltas a media cocción. Para que se cozan de una manera uniforme. En pocas palabras, pues esta freidora de aire es muy funcional. La verdad, sí me gustó mucho. Lo coce en tiempos muy rápidos. Por ejemplo, el pescado en unos de 10 a 12 minutos, pues puede estar listo. Esto era con mucho menos tiempo. Como le puse 15 minutos, pues claramente sí se rostizó. Tenía que ser menos tiempo. Y también el pollo de unos 20 a 25 minutos queda. Y las papas también de unos 20 a 25 minutos queda. En sí, el manejo de estos botones y todo lo hace ver muy sencillo. Y en realidad lo es. El funcionamiento es muy sencillo. Que es una de las cosas, pues que a veces por eso nos da miedo conseguir alguno de estos aparatos. Pero la verdad, vale muchísimo la pena. Sí la recomiendo. Otro dato que me faltó decir fue el precio. Este el precio regular era de 5.800 pesos. Pero por oferta nosotros la conseguimos en 3.900 pesos. Así que pues tenía un 30% de descuento. Una ganga y dijimos pues no las llevamos. Porque hay muchas ventajas con estas freidoras. Que es cocinar pues con menos grasa. Ya que se hace pues con la misma grasa y la cocción del aire. Y tiene muchas funciones que vamos a seguir viendo. Y hay que ir aprendiendo a usarla a los tiempos con las cantidades de comida. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Vamos a seguir probando, poniendo a prueba este horno freidora. Más adelante pues a ver si hacemos una pizza o un pastel. Y también un poño entero. A ver qué tal nos sale. Y si les gustó este video le den like. Para así seguir haciéndoles contenido de este tipo. Como ven, pues era la primera vez que lo utilizaba. Pero poco a poco vamos a ir agarrándole el modo a esta freidora. La verdad por el precio está muy bien, muy funcional. Y si es recomendada. Es una de las mejores. Esta marca Caloric es una marca alemana. Los invito a que se suscriban a mi canal. Le den like al video. Lo compartan. Y me sigan en mis redes sociales. Recuerden que aparezco como Diana Cardona Oficial. En Facebook, Instagram y TikTok. Y nosotros nos vemos hasta un próximo video. Adiós.